¿Hubo algún acuerdo en esta reunión? Bueno, en esta primera reunión le transmitimos, bueno, nuestra propuesta, pero que en verdad, en el caso de los municipales, a la vez que hablamos de lo salarial, también hablamos de todas las cuestiones del trabajo, porque, bueno, hay muchas cuestiones, no nos olvidemos, son más de 60 municipios y comisiones, entre municipios y comisiones municipales, y hay mucha problemática que tiene que ver con las plantas, recategorizaciones, con aquel arreglo que hicimos el año pasado, que tenía que ver con el pase de los programas y planes a situación de jornalizados, y que, bueno, todavía en muchos municipios continúa, se han realizado cuestiones, todavía no se cumplimentaron en otras, y, bueno, también hablamos de los problemas de la liquidación de sueldo, y, bueno, la propuesta nuestra, por supuesto, que fue, bueno, similar a la que venimos haciendo, que es cerrar la primera mitad del año con, digamos, una propuesta del 20%, con, digamos, empezando con el 10% y acumulando el 3,6, 5,02 para llegar al 20%, y donde en este caso, digamos, hay un planteo diferente a lo que puede pasar con los otros trabajadores del Estado, que tiene que ver en el caso de municipios y comisiones municipales, que hay mucha gente, sobre todo jornalizados, que tienen como distintas categorías, y sobre el cual, en este caso, el SEOM nos está pidiendo una suma fija, más que porcentaje, más allá de porcentaje, alguna suma fija, que le permita elevar considerablemente los valores que hoy están percibiendo, sobre todo aquellos jornalizados que se les llama medio jornalizado, de 6 horas, porque, bueno, obviamente, a veces solo la aplicación del porcentaje sobre eso, sobre los sueldos que hoy cobran, representa muy poco, por lo cual nos están solicitando una suma fija, y, bueno, por supuesto, después el cumplimiento del mínimo vital y móvil, pero, bueno, todavía la Nación no lo ha establecido, sabemos que se van a reunir, pero, bueno, obviamente siempre está el compromiso en cumplirlo, ¿no? Ahora, con relación a la solicitud de ello, de que como no se sabe a ciencia cierta cuánto puede ser el porcentaje de inflación, estaban pidiendo un reajuste que esté atado justamente a la inflación, al menos bimestral, ¿esto es viable? Bueno, no, eso es verdad, me han planteado eso. Nosotros en realidad eso, le hemos dicho que no es posible. Nuestra idea justamente es establecer cuáles son aquellos meses donde vamos a pagar los aumentos para llegar al 20% a mitad de año. Y, obviamente, luego sí sentarnos, porque, bueno, por supuesto que toda esta problemática viene atada a la inflación, a la interinflación que hemos tenido el año pasado, pero sobre todo a lo que puede pasar en este año, donde hay, digamos, algunas, hay alguna gente que está planteando, estudiosos que están hablando de más allá del 50%, 55, 60, bueno, y eso hoy es muy relativo. Primero es prematuro, probablemente sean estas cifras, obviamente, pero es muy prematuro tratar de cerrar valores al año sin tener una idea cabal de qué es lo que va sucediendo mes a mes. Por supuesto que los meses vienen con una tasa de inflación bastante alta, por lo menos enero, y no sé qué pasará a febrero. ...año con esto, no es que... Y, bueno, a partir de ahí nos sentamos para ir ajustando y viendo qué pasa con el proceso inflacionario. No nos olvidemos que todavía está el gobierno tratando de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario y eso puede modificar bastante las variables. O no, digamos, pero en realidad, por eso, la idea es de ir haciendo hasta mitad de año y ahí sentarse a ver cómo avanza, cómo va hasta ahí y cómo vamos corrigiendo en el resto. ¿Habrá un incremento del 10% para el sueldo de febrero? Bueno, nosotros venimos... Se lo hemos planteado, en este caso, hacer un incremento en el de marzo, pero, bueno, eso todavía está en discusión. Quedamos en juntarnos nuevamente con ellos para analizar estas cuestas que acabo de decir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!